estamos con el equipo de traplife en un lugar hermoso vinimos a recorrer y a conocer lo que es este santuario el paraíso de los animales un lugar donde hay muchos animales rescatados que van a estar y van a estar viendo en un ratito seguramente en todo este recorrido así que los invitamos a que veamos yo hace unos años estaba buscando un lugar no quería que sea una granja donde se exploten a los animales googleando usé santuario animales en google me apareció el paraíso de los animales y ahí agarré mandé un mail pregunté si se pudiera visitar obviamente me explicaron que no que es un santuario donde los animales viven en total libertad se los respeta viven sin estrés por lo tanto las visitas no estaban aceptadas así que nada averigüe que se podía hacer y me explicaron el tema del voluntariado cuál es la gran diferencia entre un santuario un refugio una granja mira el santuario lo que tiene es que rescata animales y acá vienen a pasar el resto de su vida no se dan en adopción no se dan en tránsito nada mientras que en un refugio lo que hacen es agarran el animal herido en la calle donde sea de un hogar y lo rehabilitan todo y después se los da en tránsito buena adopción porque acá donde puede vivir en paz no queremos sufrió bastante el animal que viene acá fue explotado por ejemplo los caballos de carro las vacas que vienen de ser explotadas por la industria la leche y acá ya está que vengan acá se instalen acá ya es mucho el cambio que sufren de pasar de un lugar donde están explotados viviendo en un dos por dos a estar en este lugar cada animal tiene su sector y está bien definido por ciertos motivos de su seguridad lo que más nos importa es eso el bienestar del animal solamente la visita de madrinas y padrinos que ahora por el tema de la pandemia no las estamos haciendo pero son las únicas personas que pueden ingresar y los voluntarios de mantenimiento que previamente se les da una capacitación después pueden venir con los voluntarios referentes cosa que enseñarles durante varios días cómo es el manejo y después de eso si pueden empezar a trabajar solos en el lugar qué es ser voluntario qué significa para ustedes estar en este lugar y cuántos son en este momento bueno nosotros tenemos muchas áreas la verdad donde se puede voluntariar nosotros particularmente yo soy voluntaria del área de marketing pero debemos ser entre todos 30 voluntarios que la verdad es muy poco para lo que realmente necesitamos un número que hablábamos recién de más de 800 animales si son más de 850 animales y la verdad es que de mantenimiento es de lo que más necesitamos y si bien nos llegan muchas propuestas de voluntarios lo que más necesitamos es gente que venga días fijos en la semana porque los fines de semana ya los tenemos cubiertos pero bueno los días de semana son los más complicados y generalmente surgen muchas urgencias y necesitamos gente en el predio pero cuántos años tiene nicole tiene un año y medio aproximadamente si llegó al santuario era así de chiquitita y crecen muy rápido los chalos es impresionante es una de las integrantes más mimosos que tenemos así que disfruta de cada centímetro de su cuerpo y en qué condición llegó nicole a este lugar bueno nicole llevó también rescatada del maltrato llegó junto a su hermanita denis que después capaz la vemos y nada ella fue una cerdita que la rescatamos de mucha grita por suerte pero si fue en la época de navidad que es donde más se rescatan generalmente ahora acá la verdad es que ella vive una vida súper tranquila y si al principio era un poco traviesa le gusta levantar cualquier tipo de cosas que puedan contar con su trompa pero bueno la verdad es que se van adaptando y cada vez que crecen son mucho más tranquilos ah 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 vamos a preguntarte por la alimentación que llevan cómo se manejan también porque suponemos que a comparación de los animales que ya venimos conociendo comen mucho más como trabajan esto ellos están todo el día pastando en los campos que tenemos acá enfrente entonces con eso obviamente se alimentan bastante pero también se alimentan de los fardos que compramos todos los días se gastan mucho en fardos no sólo para ellos pero sí sí es es un tema la alimentación de ellos porque mismo a veces en invierno en estas épocas que el pasto crece menos claro también hay que comprar más fardos entonces es más dinero todavía necesitan más donaciones entonces sí sí obviamente es un tema y consumen mucho pensar que tenemos más de seis toros y una vaca más los caballos así que sí sí es un tema de la alimentación y comen muchísimo tiene la ayuda de algún sector del estado tienen la ayuda de ese lugar no tenemos ninguna ayuda del estado ni de nada político somos una organización sin fines de lucro pero bueno tenemos obviamente la ayuda de las personas que desinteresadamente colaboran con la causa tenemos también otros medios como el merchandising del paraíso como por ejemplo este buzo todos los buzos tenemos agendas tenemos cuadernos tazas de todo lo que con la compra al margen de tener algo lindo llevar quizás un buen mensaje además estamos ayudando en la alimentación de todos los animales y también hace poco no hace mucho nos hicimos partner de una aplicación internacional que se llama abilión que está buenísima porque simplemente hay que subir fotos con alguna reseña de productos aptos para veganos o cruelty free y por cada foto que subís donas gratis y en dólares al paraíso o cualquier otra organización como pueden hacer para comunicarse con ustedes bueno pueden escribirnos al mail que voluntariado que es voluntarios arroba el paraíso animal oficial punto org y ahí realmente la gente les responde lo único que les pido es que llenen una planilla con todos los datos y justamente con la disponibilidad y si no también por instagram en instagram tienen toda la información que necesitan cuál es el área que en este momento necesita más ayuda necesita más voluntarios si el área de mantenimiento estar acá en el predio estar en la semana acá en el predio es muy difícil obviamente todos los voluntarios tenemos nuestra vida aparte pero creo que lo que decía ella recién lo que más necesitamos es compromiso gente comprometida porque nos ha pasado muchas veces a lo largo de todos estos años de gente que quizás viene quizás promete que sí que no y una vez que viene ya tiene la foto y no aparece más entonces estamos gente que como ella como yo como todos los voluntarios estamos ahora estemos hace mucho tiempo y que no lo dejen no 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 Gracias por ver el video.